De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Ya recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no se encuentra aquí A tu madre pide deudos, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Que evita topar con piedra, con las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que desatuis, allá los recibo yo Ya recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no se encuentra aquí A tu madre pide deudos, de tantos que yo le di